Quiero agradecer a nuestro compañero Carlos Hidalgo Nava, editor web en Zócalo Saltillo y Telesaltillo, como parte de un ejercicio periodístico, lo inscribimos en este ejercicio de la vacuna experimental que está realizando, está desarrollando en la ciudad de Saltillo, la empresa CanSino Biologics. El día de hoy tuvo su cita, Carlos Hidalgo, y lo trajimos aquí al estudio para que nos platique. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por permitirme estar aquí contigo en el noticiero Más Visto de la Noche. Y sí, nos fue muy bien. Afortunadamente, como tú ya adelantaste, se hizo este trabajo de investigación, claro, y por supuesto, además, de inscribirnos desde que salió esta oferta de parte de esta empresa. Y inmediatamente hicimos una reunión con todo el equipo editorial y en ese momento dijimos, bueno, vamos a inscribirnos, y ojalá que me llamen en este caso. ¿Con qué te topaste hoy? Bueno, pues me topé primero, hace unos días, una llamada donde me confirman estar el día de hoy en este laboratorio y me dicen antes, pero hay unas pláticas, unas preguntas, el tema de salud, el tema de alimentación, peso, todo eso, todo lo relacionado a eso. Y llego a la 1.30 de la tarde a este lugar, me reciben, me dicen que tengo que esperar unos minutos porque ellos van a tener una plática, todo lo que implica para que yo dé fe, digamoslo así, ilegalidad, si se puede decirlo. ¿Firmaste documento? Se firma una autorización para que ellos puedan corroborar que yo estoy autorizando el tema del experimento de la vacuna, de lo que me van a poner, y yo doy consentimiento de ese tema. ¿La plática fue solamente contigo o con más voluntarios? Es una plática privada con una doctora, ella me explica lo que conlleva esta vacuna, ella me explica también inclusive que no sé si tengo la vacuna en sí COVID o el tema del placebo. Me aclaran muy bien de que ellos tampoco no saben qué es lo que me están poniendo, es decir, en esos dos puntos. A ver, dime una cosa, ¿te dio miedo? Un nervio normal, bueno, ahí está la foto, en la foto me veo muy natural, pero un nervio normal en el sentido de que, bueno, caray, ¿qué me están poniendo? Mi reacción que voy a tener en las siguientes horas, ¿no? Y no en las siguientes horas, sino para el resto de tu vida, ¿no? Así es, así es, Sergio, en el transcurso. ¿Qué te imaginabas? Pues bueno, uno de repente piensa, caray, piensas inmediatamente con la familia, ¿no? Caray, si esto se sale de control y me vaya a sentir mal y luego pues voy a tener que ir a ir con un doctor o ir a ir con un especialista o alguna cuestión ya grave, ¿no? Por supuesto que te pasa por la cabeza eso, pero creo que aquí nos gana el tema periodístico y dijimos, ¿sabes qué? Hay que ir. O por supuesto que dije que sí cuando me llamaron porque luego pasó que la misma doctora que me entrevistó platicaba que había gente que, pues, al momento de la plática que les explicaba todo lo que conllevaba esto, pues decían, ¿sabe qué, doctora? Muchas gracias, ahí nos vemos. Se salían y decían, ¿saben qué? Pues yo creo que mejor no, no me parece, no estoy de acuerdo. Tierra de por medio. Sí, ese primer filtro, Sergio. Después ya que salimos, quiero preguntarte, cuando tú llegaste, ¿te imaginaste un hospital formal? Sí, bueno. ¿Buenas instalaciones? ¿Y te topaste con eso? No, no, no. Uno se imagina, por supuesto, una clínica privada, se imagina el tema de la calefacción, ahorita que está haciendo frío. ¿Cómo son las instalaciones? Son instalaciones muy sencillas, Sergio, son instalaciones que tú llegas a la fachada y, bueno, para empezar. Es una casa. Es una casa totalmente, tú entras y ves ahí la cochera de un vehículo, ¿verdad? Por supuesto que a un lado hay otro negocio dedicado también, creo que es una farmacia. Farmacia. Es una farmacia. Tú entras y ya hasta que estás ahí en el lugar, pues, es una recepción sencilla. Llegas, a la derecha está la persona que te atiende, que te recibe. Así es. Das tu nombre, te registras y en ese momento ya pasas con la doctora que te hace la plática. ¿Cuánto tiempo en esa plática? En esa plática fue alrededor de media hora. ¿Media hora? Me explica todo lo que conlleva, como ya te adelantaba. Y después salgo y, ¿qué te gusta? Alrededor de otros 20 minutos ya entro directamente para la vacuna. A ver, pero en ese lapso, en el inter de la plática, ¿no te pasó por la mente decir adiós, bye? No, no, ya estaba ahí. Ya estaba ahí y dije, bueno, es el momento. Quizás podamos ser parte de esas personas que van a la historia, ¿no? Vas a pasar a la historia. Vas a pasar a la historia como una persona que fue parte de ese. Me explicaba la doctora que son 6,000 saltillenses que tendrán que hacer el proceso que hice hoy yo. Obviamente, esperan llegar a esa cifra. Si no, bueno, ya tendrán otros protocolos ellos. Pero sí, ya estás ahí en ese momento. Por supuesto que es algo trascendental. Claro. Es algo trascendental como persona para el grupo Zócalo en el cual trabajo. Y creo que fue una experiencia interesante. Creo que me llamó la atención a mí este proceso de llegar, sentarte con la doctora y después pasar a nada más, nada menos, a que te pongan esta vacuna COVID tan famosa que en todos lados se escucha, que todo el mundo la trae en redes sociales, en el sitio, en la televisión. Ahí estaba ya en mi brazo y dije, bueno, ya, es el momento. Después de eso, ¿qué pasó? O sea, ¿sentiste alguna reacción o no hubo una reacción? No, bueno, primero te sacan sangre. Es un cilindrito que te saca. De hecho, déjame decirte, Sergio, que me dolió más, me duele más hasta el momento el tema de la sacada de sangre, el piquete de la sangre, que la misma vacuna de CanSino, ¿no? Me sacan la sangre, después ellos lo guardan en un apartado que ellos tienen, hay un congelador, inmediatamente viene la persona especializada y me pone la vacuna. Hasta ahí, hasta el momento, pues, desde entonces, lo único que he sentido es el dolor en el brazo izquierdo, que fue donde me sacó la sangre. Así es. Del lado derecho donde fue la vacuna, hasta el momento nada, ninguna reacción extraordinaria, ningún mareo. Sí me platicaban, Sergio, que podía ser un mareo, que te podía dar inclusive temperatura. Alguna reacción como lo que pasa con las vacunas de la influenza. Así es. Una hinchazón. Pero hasta el momento, todo bien. Vamos a ver este proceso que es hasta un año. Ellos me dijeron que se van a estar comunicando una vez por semana. Y ellos me explican también que si llegara a suceder alguna cuestión de que yo me sintiera mal, hay que llamarles. Hay un seguro de gastos médicos también de por medio, en donde ellos dicen, si pasa algo, vamos por ti o tú vienes y te hacemos el diagnóstico correspondiente. Si esto te está saliendo de control, te inmediatamente te trasladan a un hospital. Manténnos al tanto, por favor, Carlos Hidalgo. Seguiremos platicando de este tema. Tenemos algo preparado ahí para Periódico Zócalo y también en el sitio de internet, zócalo.com.mx, para que ustedes puedan leer a grandes rasgos esto que acabamos de platicar. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Vamos al otro lado del estudio. Está el contador Francisco Juaristizanto, con más información de interés para ustedes. Gracias. 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 Gracias.